adéntrate en el mundo revolucionario de la eufonia el mezclador que desafía las convenciones con su diseño único este instrumento fusiona la calidez analógica con la innovación digital hola amigos soy po y estoy aquí para presentarles el nuevo mezclador rotativo profesional eufonia el eufonia es un mezclado rotativo profesional que ofrece una experiencia de mezcla sorprendentemente natural y fluida brindando una sensación musical y eufórica al combinar la claridad digital con la calidez analógica ya que cuenta con un sistema de sonido mejorado con diseño de alta resolución y un circuito analógico desarrollado en colaboración con robert ni designs para una reproducción musical más rica y detallada la innovadora sonoridad de eufonia redefine el espectro auditivo fusionando la definición digital con la calidez analógica en una hazaña sin precedentes dentro del mundo de los mezcladores para dj su extraordinaria calidad de audio se logra mediante convertidores de 32 bits y operaciones de procesamiento de señal de 96 kilohertz 64 bits el eufonia redefine la experiencia de mezcla con perillas que ofrecen una conexión única entre el dj y el mezclador diseñados meticulosamente para proporcionar conmovidad de agarre las perillas cuentan con elastómero en el borde para absorber vibraciones y garantizar un control preciso el mecanismo de las perillas se ajusta a diferentes velocidades de giro brindando carga variable para ajustes delicados o rápidos con el visualizador de energía o energy visualizer de la eufonia obtienes una representación visual instantánea del estado de tu mezcla y el balance de los niveles de volumen a diferencia de los medidores v u convencionales que suelen tener un solo medidor de aguja el mix level meter de la eufonia presenta un medidor de aguja para cada canal permitiéndote monitorear visualmente los niveles de todos los canales en simultáneo esto facilita la mezcla suave mientras mantienes el ritmo y garantiza que la salida máster esté equilibrada con la ayuda del spectrum analyzer esta función te permite ajustar la salida de la eufonia para crear la mezcla perfecta y consistente incluso en sesiones largas sumérgete en un control musical más envolvente con el 3 band master isolator diseñado exclusivamente para la eufonia las ferrillas del islador tienen el tamaño perfecto para movimientos rápidos con una carga de torsión equilibrada para ajustes precisos de calidad de sonido la configuración de frecuencia y pendiente están diseñadas para controlar y realzar las bandas de kick melodía y ritmo de manera nítida y natural integra efectos incorporados o de unidades externas a cualquier banda de frecuencia del master isolator con el botón boost send selecciona la banda baja media o alta y al girar la perilla del aislador aplicarás el efecto a esa banda permitiéndote controlar efectos con una sola mano ajusta el bus level segundo estilo de dj con 12 db para actuaciones dinámicas más 6 db para ajustes de calidad de sonido y más 0 db para efectos de reverberación sin aumentar el volumen puedes personalizar tu experiencia sonora según tus preferencias explorar nuevas dimensiones sonoras con los efectos incorporados en el ufonio diseñados para dar profundidad y expansión a tu música con cinco efectos espaciales como de ley de eco eco ver ver shimmer y high pass filter filtro de pasa alto así como la opción de conectar unidades de efectos externas a través de la sección send return el ufonio ofrece una paleta diversa para personalizar su sonido cada canal tiene un botón dedicado para ajustar el nivel de envío al efecto seleccionado permitiéndote aplicar la cantidad ajusta de efecto a tu mezcla además la perilla time que controla el tiempo de los efectos cuenta con un mecanismo inteligente que se adapta automáticamente según el tipo de efecto de audio proporcionando una experiencia suave y sin clics para efectos como high pass filter river y shimmer el diseño de la ufonia marca un hito en la evolución de los mezcladores rotativos fusionando tradición e innovación en una estética distintiva de dos tonos dos capas la sección de la tira de canales inspirada en elementos tradicionales contrasta con la pantalla innovadora mediante texturas mate y brillante creando un diseño elegante que armoniza lo analógico y lo digital las perillas principales en tono cobre evocan la calidez del sonido analógico mientras que los paneles laterales de madera en negro añaden sofisticación al conjunto el mezclador eufonia te brinda la posibilidad de conectarte a tu computador mediante el puerto usb c para acceder y utilizar tanto record box como serato dj pro para el uso de serato dj pro es necesario contar con una licencia continuando con la tradición establecida por el djmb 10 y djma 9 el eufonia también presenta una ecualización independiente para la salida de retorno o con el transformador de audio diseñado por robert nip designs un avanzado aislador de tres bandas un mecanismo único de rotación para las perillas visualizador independiente por canal y cnfx independiente el eufonia se convierte en tu compañero ideal para sumergirte en un sonido eufórico que fusiona la claridad digital con la calidez analógica si deseas obtener más información sobre la eufonia o ver más productos de alfa teta o painer dj asegúrate de visitar nuestros sitios web alfa teta puntocom y painerdj puntocom o síguenos en nuestras redes sociales oficiales como arroba painerdj latinoamérica gracias por ver este vídeo hasta pronto